Hola a todos, vuestra comida favorita y vengo acompañado de Deus Ex Human Revolution Y como recordaréis en el último episodio, íbamos a meternos en la discoteca Para continuar la investigación acerca del hacker que se encuentra aquí en Hengsha El nuevo... ¿verdad? Tenemos que infiltrarnos, ¿no? Mil créditos Voy a rechazar Voy a rechazar, pero por el hecho de intentar colarme ¿O tengo que pagar? Las noticias en el buzón este Esa puerta tendría que estar abierta ¿Se puede uno colar ahí dentro? No, creo que no se puede... Bueno, da igual, tengo dinero y ahora mismo no me lo estoy gastando en nada Así que vamos a pagar por entrar, venga, anda Porque me da pena, ¿eh? Por cierto, ¿tenías nivel de praxis? Tengo un punto de praxis Perfecto El radar que me importa una mierda Ah... no Esto, esto voy a pillarme, esto La probabilidad de que me detecten baja Pillo automáticamente el 15% y luego tengo que pillar el 30% y luego el 50% Y así hasta que no me pillen por uno de nivel 4 ¿Te has vuelto? Sí, toma, anda Puto Ya, ya, pues más vale que disfrute del local Porque si no voy a tener que partirte la boca que me devuelvan mi dinero La cobertura es esencial y no solo en combate Aquí nos ponemos a... No me veis Soy un ninja Hola ¿Quién? ¿Estás mariconada? ¿Tú? ¿Con gafas de Spiderman? ¿A quién le has robado las gafas esas? ¿Y tú qué haces llevando gorro en un sitio con luz? ¿Cubierto? Estás camarera Dame algo A ti Aquí todo el mundo tiene... Madre mía, pero no había unas patas normales ¿Por qué os ponéis patas tan raras? Mira, mira las piernas Es que los modelos de piernas normal no estaban activados en ese momento ¿O qué? Tu madre en una copa Puñetazo Madarratas Fénix Quiero un Fénix dorado porque es el más caro No hay espacio en mi puto inventario para coger la bebida ¿Y la bebida dónde está? Yo he pagado por mi bebida No podré... Ah, está aquí tirada en el... ¿Me tiran la bebida? Recógemela Pero no la bebida Ah, no Ahí tenemos que preguntarle por el tío ¿Qué quieres tomar? Lo mismo de antes Estoy buscando a Tom Todos quieren hablar con Tom Mira arriba, en la sala BIM Eres feo amigo ¿Te lo han dicho? Estás muy mal hecho Tus polígonos son deformes Correr por aquí será sospechoso Tom Tom Este me va a impedir pasar No, la verdad es que no Tío, no te pongas a jugar con la tablet con letras china Persuasión Sí, estoy detrás de la barra por gusto Me he colado por aquí ¿En serio? Pues, lo siento, Guaylo Pero Tom Si-Hung no ve a nadie hoy Mira, no he venido de la otra punta del mundo para aceptar uno Haznos un favor a los dos y dile que estoy aquí ¿Por qué? ¿Te pondrás como loco y romperás unas cuantas paredes con esas mejoras? Este lugar no se llama The Hyde porque sí Está lleno de abejas obreras que saldrán de los parales a detenerte En cualquier caso, ¿qué crees que puede hacer el señor Tom por ti? Busco a alguien Ari Van Bruggen es especialista en ciberseguridad ¿Lo has visto? Pues no sé quién es ¿Qué ha hecho? ¿Robarte a la chica? ¿Te debe pasta? Le salió mal un trabajo y ahora está huyendo de los que lo contrataron Pero eso tú ya lo sabes Porque el señor Tom no contrata idiotas Y este es el lugar donde vendría él si necesitara... Ayuda No me hagas perder el tiempo y llévame con Tom Tú no lo entiendes, chico Taspardicias mi tiempo Van Bruggen es una pieza menor Tom sabe quién es Pero le da igual Tiene asuntos mucho más importantes Minome Minome, minome, minome Vale, entonces el tío es alfa Lo que significa que es de los agresivos Además, lo que estamos leyendo aquí Es confiado, pragmático y envidioso ¿Tienes envidia, puto? Mitadeta gráfica es envidia No Esta frase no la he leído antes No se puede entrar en razón cuando él está jugueteando Su reticencia es algo tan fuerte como su ansia de lucro personal Y le gusta jugar con la gente mediante la desinformación Como un gato de rato me hace Jugar conmigo mientras me informa y no me informa Puntualizar Terminaste Ah, coño Creía Si no tenéis a Van Bruggen en el radar Es que no sé si me está engañando Dice que no lo sabe Pero dice que su jefe sí Por lo tanto Venga, voy a darle a puntualizar Los pringadillos no levantan tanto revuelo Los soldados de Bell Tower pasan de ellos Van Bruggen ha cabreado a un pez gordo Y no es posible que Tom no se entere de ese tipo de cosas en su ciudad Tú eres más listo de lo que pareces Sí, Tom está siguiendo muy de cerca esto Como tú dices No es tonto Van Bruggen es más que un mero hacker, ¿sabes? Se formó en el contraespionaje Tiene identidades falsas Cuentas bancarias blindadas Y pisos francos por todo el mundo Ya se ha ido de esta isla Y te garantizo que nunca lo encontrarás Quita puestas a que te saco algo más Pero monas para influir Obliga al personaje a darte lo que quiere Vale, además es un alfa Por lo cual Tenemos que tirar con Con apaciguar Uhhh, muy buena jugada Que al final, tío, esto lo fuera Asuntos turbios Logro para mí Piquito de oro Saco muy bien el logro del piquito de oro Ey, tú eres un... ¿Qué quiere extranjero? Ah, que te meto ¿Puedo entrar aquí tan impunemente? ¿Y robar? No, no puedo robar Nivel 5 Puedo piratearla, ¿eh? Pero me van a mandar poco cerca Como intento piratear esa puerta Vale, tenemos que tirar para abajo Pero desde luego por aquí no es Es una cámara Ah, coño, que son altavoces Que pedazos de cámaras, ¿no? O sea, mierda, graban en 3D y realidad virtual Vienen aquí a darme la paliza Mis ansias de hacker me obligan a querer hackear esa puerta Gracias Tu jefe me ha llamado por aquí No sé exactamente por dónde O sea, si todo hubiera salido mal Hubiera tenido que infiltrarme por aquí, supongo Si no, ¿para qué coño me van a dar tanto? Joder, ¿te has teletransportado o qué? ¿Y esto? ¿El escudo del Capitán América Futurista? Ah, no, un robot limpiado Una foto suya propia, por supuesto Que no falte Viva el ego Y un pack con Información que no voy a leer Porque es muy larga Bueno, ya tenemos más intimidad ¿Y si me dices para quién trabajas? Y luego ya veremos lo que te cuento de Van Bruggen ¿Te dice algo el nombre Sarif Industries? ¿Sarif Industries? ¿No es la compañía estadounidense que acaparó los titulares hace tiempo? ¿Aún sigue en activo? ¿No debería estarlo? Lo dicen las noticias Las corporaciones de biotecnología están haciendo aguas Sobre todo las que se dedican a fabricar aumentos Van Bruggen está escondido en Alice Garden Cápsula 301 Es una rotonera, pero a veces resulta útil Procura dejarle en el mismo estado en el que lo encuentres ¿Y si no es así? Tú verás Pero esos implantes que tienes parecerían más especiales en algún otro ¿Me estás llamando igual que las demás personas normales? Te reviento Uy, ya nos ha chivateado donde anda Tenías razón Tom ayuda a Van Bruggen Lo ha ocultado en los módulos de Alice Garden Me lo imaginaba Un hacker capaz de eludir firewalls corporativos es una herramienta muy valiosa para las tríadas Estoy en los módulos, Jensen ¿Quieres que participe en esto? No, no corras ningún riesgo ¿Medric? ¿Ya te marchas, tío duro? Pues igual te conviene acercarte a la barra y tomarte algo antes de irte Puede que Bobby tenga algo que decirte ¿Bobby? El camarero El de verdad quiero decir Jejeje Gracias Quizás me pase luego a ver Sí, hazlo Y si No me sale de los cojones No, pues ya vamos avanzando un poquito Porque he estado mirando la historia principal Y sigo diciendo que voy corto de tiempo Me cago en el camión de las obras que tengo al lado Ahí Acelera, hijo puta Acelera Jódemelo todo Eh, ¿dónde tenemos que ir y por dónde? Todo por aquí Cuela, cuela por aquí Cuela, cuela Cuela por aquí Como digo, estoy Estoy a una semana En algún modo Es que si veo que no me da tiempo Y si consigo poder grabar en mi puto día libre Y porque no tenga obras al lado Porque tengo obras literalmente al lado Me he puesto a grabar ahora porque para empezar necesitaba grabarlo Y porque estaban haciendo un poco de menos ruido ahora mismo Salvo por eso Puto pitidito de marcha atrás del camión Cojones Me muto un segundo Va a seguir pitando un buen rato, lo siento Que te den No me cuentan nada nuevo, ¿no? ¿Le partiremos la boca? Creo que aquí No, tenía otra parte más Sí, sí, esto tenía otra parte más Malik Te dije que ya me ocupaba yo Lo sé y no he hecho nada Créeme, Van Bruggen es todo tuyo Espera un momento, algo va mal ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? No, no es nada ¿No puede una chica tener secretos? ¿Qué haces? Es un beta Ya lo he usado Ya lo he usado, el casi se refiere a... Entendete abrigo así, me miento, ¿no? ¿Te acuerdas de que vivía aquí hace años? Tenía una amiga llamada Evelyn Era como una hermana para mí Lo pasábamos en grande Pero luego hubo un accidente Ella murió Lo siento, Malik Espera, Jensen, deja que acabe Creía que ya lo había superado, pero... Sé que no fue un accidente La mataron Fue asesinada Fue el hijo de puta de su novio Sé que fue él Desde el principio supe que le traería problemas Pero ella no quiso escucharme Relájate, Malik Si tu amiga fue asesinada La policía habría sospechado algo Lo habrían investigado De eso se trata No hubo investigación Dijeron que se cayó por las escaleras Como si hubiera sido un accidente fortuito Pero las heridas que se hizo La forma en que murió Está todo aquí En el análisis de las manchas de sangre ¿Manchas de sangre? ¿Has leído el informe policial? Sí Un amigo dejó una copia en uno de estos módulos Para mí Escucha Sé que parece una locura Pero creo que todo aquello fue un montaje Y tengo que demostrarlo Si consigo hacerme con el informe de la autopsia El que nunca salió a la luz Descubriré la verdad Pero... ¿Por qué me da la impresión De que vas a mezclarme en esto? Mira Jensen, lo siento Sé que tu prioridad es dar con Van Bruggen Y ya te dije que era asunto mío Y que sabía cuidarme sola Pero es que... Cuantas más vueltas le doy Más claro tengo que todo esto me supera Soy solo un piloto No soy poli, joder Pero necesito saber la verdad Bueno Solo por si hay posibilidades de rollo contigo El informe de la autopsia Y esta vez no veo que si la recompensa Que se me lía parda ¿Qué ha pensado hacer con él? Pues... No estoy segura Ya te digo que soy piloto, no poli Pero yo... Tenía que hacer algo Mientras hubiera una oportunidad Quizá cuando me traigas el informe Y sepamos lo que contiene Podamos improvisar Vale, te ayudaré ¿Qué necesitas que haga? Mi contacto trabaja en LIMP Es técnico de sistemas Y por lo visto Tiene acceso a toda su base de datos Está dispuesto a darnos una copia del informe de la autopsia ¿Y quieres que me reúna con él y consiga el informe? ¿Ya está? Sí, pero solo responderá si le dices esta frase La vida y la muerte han concertado citas previas Y él te responderá que La riqueza y el honor dependen del cielo Por Dios, Malik Esto empieza a parecer una película de espías de las malas Lo sé Solo intenta cubrirse las espaldas La contraseña no la elegí yo Tú síguele el rollo y no olvides la frase, ¿eh? Estará en el vestíbulo de la clínica LIMP Que hay en la agencia inferior ¿Y ese tipo tiene nombre? Ninguno que yo sepa Pero parece responder al seudónimo Anónimo X Sí, ya lo sé Anónimo X Vale, ¿algo más? Sí, casi se me olvida Todo lo relacionado con el incidente de Evelyn Artículos, el informe policial Y los detalles de LIMP Está en el módulo 009 de este mismo hotel Deberías leértelo todo si tienes ocasión Módulo 9, vale Tengo que irme Avísame si tienes alguna novedad Y... Gracias Significa mucho para mí, Jensen Ya, ya Pero las posibilidades de rollo no los veo Vamos a quitar esto para que no me estorbe Y cuando acabe el episodio a lo mejor Porque... Veo que han terminado al menos con la maquinaria fuerte Y no están haciendo mucho ruido Pues me grabé otro episodio más de esto Porque si no... Voy a acabar justo Porque solo voy por la segunda trama del juego Y tiene como 7 Pero no son muy largas Por lo que he podido ojear así por encima Por eso, cápsula 009 Vaya mierda, caso Casitas, ¿no? Iba a decir casuchas Eh, y han dicho Praga por ahí Como en el Deus Ex 2 ¿Dónde está la escalera? Está ahí ¿Y eso que he venido yo de aquí? Genial Bravo Muy listo, no... ¿Estás aquí, puto? Hola Cuídalo, tío No eres mi tipo Esto no es un... Qué demás gay Ja No tengo nada, eh Unos amigos tuyos que conocí en Detroit ¿En Detroit? Sí, vale Ya lo pillo Estás con Sarif, ¿no? Estabas allí cuando tuve que salir por piernas Así que lo admites Tú dirigías al topo El pirateo, tío Solo pirateo Aceptar aquello fue la peor decisión de mi vida Pero bueno, ya lo ves Atacaste a mi gente, Windmill Si quieres salir de esta, más vale que me cuentes lo que sabes Tranquilo, tío No siento ninguna lealtad por la zorra traidora que me contrató Y menos después de colocarme una diana en la espalda La chica en cuestión es Sao Yunru Directora general de T&M ¿Tai Jong Medical? Es la principal competidora de Sarif ¿Y cómo crees que han llegado a serlo? A Sao no le gusta la competencia Por eso recurre a hackers, chantaje, extorsión Y cualquier otro ardid que la desestabilice No te ofendas, pero Sarif fue la última de una larga cadena ¿Tienes pruebas de esto? Hay una grabación de las cámaras de la Tai Jong Tower La guardé en un servidor Por si alguna vez necesitaba un seguro de vida Pues teniendo en cuenta que ya no trabajas allí No es muy buen escondite La cosa se caldeó antes de poder sacarla Pero ahora tú puedes recuperarla Aunque, claro, no vas a poder entrar como si nada Necesitas una tarjeta de servicio con tus datos biométricos Para usar la lanzadera de la T&M A ver si lo adivino Me vas a decir dónde puedo encontrar una Yo siempre estoy preparado Conozco a un guardia de seguridad al que le gusta tontear con chicas Dios, como hablas con la boca cerrada Me encantan esas partes Como mínimo, dale un puñetazo O una patada Mira, la que está ahí metido Métele una patada Así, en la costilla Que tenga que tumbarse con ganas Hijo puta Y ahí empieza la segunda parte de este episodio de Hengsha Que es que tenemos que ir al Tai Jong Hospital Para colar, ¿no? Si la escalera estaba aquí abajo, coño Manía con no salir por donde debo Por cierto, también he visto Y la verdad me interesaría grabarlo Pero ahora mismo no Precisamente ahora mismo no puedo Un DLC que ha salido del Layers of Fear Si hackeo esto Uf, qué tentador Voy a guardar 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 Por lo que pueda pasar Uy, eso tiene pinta de que si me pongo a piratear esto me van a pillar Piratear Sin que nadie se entere Sin que nadie se entere Podemos Piratear este Y este Para pillar el spam Vale 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 Virus stop Vamos, coño Que es de nivel 5 Porra Acceso concedido Uf ¿Me habrán? No, no se han puesto en guardia Bien, 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 bien Para terminar el episodio con un hackeo Hombre, es que no hemos hackeado nada aquí Cabeza de dragón En la triada del siglo XXI Mi diario Por show young Ya Caja de seguridad Mía Nivel de seguridad 2 Fácil Empezamos aquí Podemos pillar el spam Vale Vale Reducimos el peligro de esta Y de La amenaza Pillamos este Aquí venimos a este Dios, no me han pillado por pillar esa Joder, que bueno soy Vale, vamos a pillar esta de aquí abajo Vale, pillamos ese Pillamos ese Me he equivocado y le he dado un virus stop Ahí estamos Y me lo llevo todo Bien, un par de virus Y además me voy a llevar Mil créditos Chaval Me han devuelto lo que me ha gastado en la puta puerta de la discoteca De puta Uh, cuidado que tenemos al guardia ahí detrás Ay no, coño Esto ya lo he mirado Shhh, shh, shh ¿Tú qué hacías ahí detrás? ¿Qué hacías ahí detrás? Con la contraseña, ¿no? Conejera Lo sabía A ver Si vengo para acá Dios, sí que me han pillado Vale, vale Matarme, matarme Matarme Y lo duermo Va, va Nada, corto aquí No podía poner Obviamente que si estaba ahí delante Pues iban a decirme algo Así que nada gente Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis votarlo si así ha sido Y nos vemos en un próximo episodio de Deus Ex Human Revolution Adiós